Bastaría una sola célula de mi mucosa bucal para tener una fiel copia de todo mi genoma. Una diminuta célula, invisible a nuestros ojos, tiene la información suficiente para lograr un clon propio, una copia genética exacta de mí, pero también la información para contar gran parte de la historia de la humanidad. Fascinante, ¿no? En 1990 se inició el proyecto Genoma Humano, un proyecto bastante ambicioso y colosal para la época, en el que participaron varias naciones que conformaron un consorcio internacional. El objetivo principal de este proyecto era secuenciar la parte codificante del genoma de nuestra especie, Homo sapiens. En otras palabras, averiguar el orden correcto de las letras del ADN que contienen nuestros genes. Antes de continuar, debo decir que para entender mejor algunos aspectos del genoma humano, es importante aclarar primero algunas cosas sobre genética. Primero, que los genes son la unidad funcional de la información genética. Es decir, que los genes son los que tienen la información útil para la célula y para la vida, para hacer algo. Y estos son solamente una parte del genoma. Segundo, que el ácido desoxirribonocleico, es decir, el ADN tiene una estructura que se ve de esta manera, que podemos entender como una escalera enrollada sobre sí misma. Así, cada peldaño representaría un par de bases nitrogenadas, que es la mínima cantidad de información genética, algo así como un bit genético. Y la longitud de cualquier cadena de ADN se puede medir en pares de bases. Y por último, que las largas cadenas de ADN en las células eucariotas, como lo son las nuestras, se organizan en unas estructuras muy guapas llamadas cromosomas. Y esta es la forma en que cadenas larguísimas de ADN se organizan en una estructura muy compacta y desenredable. Compáctalo todo con el nuevo cromosoma. Guarda tu lapicero, tu memoria o tu libro de inteligencia física. Además, con su tecnología histónica Centroamérica, podrás desenredar cualquier cosa. Cualquier cosa, bicho. Bueno, dejémonos de necedades y vayamos al grano. Veamos unas cosas súper interesantes sobre el genoma humano. En menos de un minuto más, te podrás informar de muchas cosas. Cronómetro, comencemos. El genoma humano completo fue publicado en 2003 por el proyecto Genoma Humano. Curiosamente, este gran proyecto también incluyó programas de secuenciación de los genomas de otros organismos, como la bacteria Escherichia coli o el ratón Musmusculus. El genoma humano tiene más de 3.000 millones de pares de bases en total. Es tan largo que si lo imprimiéramos en libros de bolsillo y lo apilaríamos en una torre, esta alcanzaría unos 61 metros de altura. Parece grande, pero no lo es tanto, considerando que algunas plantas tienen genomas con más de 100.000 millones de bases. Pero de toda la longitud del genoma, solamente el 5% aproximadamente corresponden genes, los cuales suman cerca de 20.000 en total. Estos genes no se distribuyen uniformemente en los cromosomas, lo que permite que algunos cromosomas pequeños tengan más genes que otros más grandes. El gen humano más grande tiene unos 2 millones y medio de pares de bases de longitud. Es el gen de la distrofina, una proteína muscular que cuando muta se asocia con la distrofia muscular. Oh, qué interesante información en un minuto. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio, por invitarme a tu canal. ¿Pero para qué gastar tanta plata en un proyecto como este? ¿Para qué sirve eso? Pues bien, las aplicaciones pueden ser innumerables, aunque no han sido inmediatas, ya que conocer el genoma humano es parte del proceso de conocernos a nosotros mismos, y solo conociendo algo es que puedan llegar las aplicaciones. Eso sí, el conocimiento del genoma humano le ha abierto las puertas a muchos descubrimientos y aplicaciones en ciencia y tecnología, como en la medicina, donde se ha logrado un entendimiento más profundo de enfermedades como el cáncer o enfermedades congénitas, y ha posibilitado un mejor diagnóstico y un tratamiento oportuno. En la biotecnología también tiene varias aplicaciones, ya que permite, por ejemplo, producir proteínas humanas recombinantes que puedan servir tanto para mejorar la salud como para la aplicación industrial. También el proyecto Genoma Humano le dio un impulso al desarrollo de tecnologías modernas de secuenciación que permiten que a la fecha se puedan obtener las secuencias de genomas completos en unas pocas horas. Por otro lado, el genoma humano también tiene mucha importancia en el conocimiento de la biología evolutiva humana, ya que permite comparar nuestro genoma con el genoma de todas las especies vivientes y saber cuánto tenemos en común con ellas y lucidar nuestra historia evolutiva. En ese aspecto quiero resaltar un dato muy bonito, y es que nosotros los seres humanos compartimos con los demás organismos un conjunto grande de genes esenciales para la reproducción y función celular. Esto confirma que en últimas todos los organismos provenimos de un ancestro común. Para finalizar, quiero contarles que uno de los aspectos más importantes del genoma humano es que es de acceso público, por lo que cualquier investigador puede obtener toda la información que necesite de éste para sus investigaciones. Incluso cualquier persona puede consultarla en la base de datos del NCBI, en el link que dejo en la descripción. Aquí podemos buscar un gen de interés, como por ejemplo el de la actina, y nos aparecen muchos genes relacionados y su ubicación en los cromosomas. Aquí podemos acceder a la secuencia completa, y si tenemos suerte, podemos incluso encontrar la estructura de la proteína en la base de datos de proteínas. Espero que hayan aprendido un poquito sobre el genoma humano. Es un tema que nos toca porque todos lo portamos en nuestras células. Además, es lo que en últimas nos hace ser humanos. Y por supuesto, no debo olvidar darle un agradecimiento muy especial al canal En Un Minuto por su excelente colaboración. Te invito a que te suscribas a nuestros canales y actives la campanita de notificaciones. Gracias por ver el video y chao chao. Ah, y no olvides ver la segunda parte en el canal de Un Minuto. ¡Gracias!